Listo, chao Jero, chao El fuser es de los juicios ¡Sale, sale, sale! Ehhh Ahora ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Qué tramposo! ¡Para bien! ¡Para bien! Si se han abierto, parece que hay eso, el Lama Kun. ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡No iba por el mismo mano! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! A mi me dirá, es 3x3, y es bueno que sea retrasado. ¡No me dejes! Claro que mentira. ¡Para bien! ¡Solten la la la! ¡Solten la la! ¡Colten la la! ¡Oh, oh! ¡Colten la la! 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 ¿No? Venga, porero. Mucha, Martín. Buñequita, Martín. ¿Cara, chicos? ¿Que esta mi hijo? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vamos Dani, si es la última clase, aproveche, hombre. ¡Eh! Relante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Antonio! ¡Antonio, soy hijo! ¡Oh! Es un puta almiguel. No, mira, qué me ha dado. ¡Ah, es Almiguel, mira! ¡Eh! 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 Música 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 Música